Para que todos se enteren Eran hombres muy alegres y de sangre muy caliente No les espantaba nada ni respetaban la muerte En la Junta Sinaloa lo recuerda mucha gente Le dieron muerte a Manuel, luego siguió a Valdomero Después cayó José Félix, conocido como el Prieto A balazos se agarró con la federal por cierto En ese rancho del Tule una fiesta celebraban Ahí Guadalupe Félix se enamoró de una dama La hizo bailar a la fuerza y la vida le costaba Jesús y Francisco Félix los mataron por valientes Por la espalda y desarmados nunca pudieron de frente Los Ángeles, California, testigo fue de esas muertes En ese rancho de los mayos un capitán militar Le dijo a Benjamín Félix yo te vengo a desarmar Mas se trajo su coraje, nunca lo pudo lograr De aquellos hermanos Félix solo Benjamín nos queda Ha demostrado ser gallo en su tierra y en la ajena Vive tranquilo en su rancho muy pegadito a la sierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!